Vámonos hasta Canadá con nuestro compañero periodista Gabriel Ramírez, corresponsal de México al Día. Pues hoy dos asuntos importantes, la cuarta ronda de renegociación de Telecán y la visita del primer ministro Justin Trudeau a México. Gabriel, adelante, ¿qué nos puedes decir? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pati? Omar, sinceramente vamos a platicar rápidamente algunos puntos claves para entender la visita del primer ministro Justin Trudeau a México. Hay que analizar, por supuesto, el contexto. Tú lo acabas de decir, lo platicamos desde hace varios meses cuando en Otagua se comenzó a manejar la posibilidad de que Trudeau visitara México. El gobierno de Canadá esperó el mejor momento o el momento necesario y fue justo ahora cuando inicia esta cuarta ronda de renegociación del TLC. El primer ministro de Canadá busca ser la voz de la razón, la voz de la prudencia en este complejo proceso. Trudeau ha decidido apostar su capital político y busca incidir en el momento en que la modernización del acuerdo ha entrado en una fase decisiva. Pocas coincidencias, muchas y profundas diferencias y las reiteradas amenazas de Donald Trump de terminar el acuerdo. Sin embargo, la escala de Justin Trudeau en Washington ha mandado ya un mensaje claro de que Estados Unidos es la prioridad comercial en este contexto. Ayer en Washington ha insistido en continuar con el acuerdo, pero al final ha reconocido que Canadá está listo para cualquier escenario, mientras que Donald Trump ha considerado también la posibilidad de terminar NAFTA y redefinir otro acuerdo con Canadá y sin México. En este contexto llega Trudeau a nuestro país, Paz y Omar, cuando los focos rojos se han encendido de nueva cuenta en materia de libre comercio. Trudeau busca ser un mediador, un facilitador, incluso un mensajero entre Donald Trump y el presidente Enrique Peña Nieto. Llega a nuestro país por ronados con dos planteamientos que ha manifestado Canadá en las últimas semanas, que México debe mejorar los salarios en materia de la industria automotriz y el sector manufacturero para que se pueda tener un piso parejo y que las inversiones no se vayan a México porque la mano de obra y la mano de obra calificada es mucho más barata que en los Estados Unidos o en Canadá. El otro planteamiento que llegará a hacer Justin Trudeau, presidente Enrique Peña Nieto, es que esta negociación es tan compleja, en esta cuarta ronda de renegociación hay por lo menos 30 temas verdaderamente complejos y no se puede estar renegociando con la presión del tiempo. México ha insistido que por el proceso electoral de 2018 esta renegociación debe culminar antes de que termine el año. Para Canadá esto es prácticamente imposible si se quiere lograr un buen acuerdo y más con las pretensiones de los Estados Unidos. La visita al Senado, que hará también Justin Trudeau, obedece a su interés de sensibilizar a los encargados de ratificar los tratados internacionales de la situación que está viviendo América del Norte y de plantear posibles escenarios en caso de que NAFTA fracase y que México y Canadá tengan que establecer un acuerdo bilateral. El presidente Enrique Peña Nieto esta mañana publica un artículo en el periódico Global Mail, el principal diario de circulación nacional en Canadá, que se ha titulado Mantengamos fuerte la relación México-Canadá. En este artículo el presidente Enrique Peña Nieto señala que México y Canadá están viviendo uno de sus mejores momentos. Ya son 73 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, sin embargo, el contexto actual y es lo que subraya el presidente Peña Nieto requiere una revitalización de la cooperación que ya existe entre ambas naciones. Llama la atención este término que utiliza el presidente Peña, revitalizar, a pesar de que la relación es extraordinariamente buena, hay que revitalizar esta relación entre México y Canadá, esto quiere decir que hay que capitalizar la fortaleza de la cooperación, hay que alcanzar una mayor movilidad entre ambos países, movilidad laboral e incrementar, por supuesto, el comercio. Hasta el momento, dice el presidente Enrique Peña en este artículo, Canadá y México se han apoyado en momentos complejos. Destaca también la eliminación de la visa por parte del primer ministro Justin Trudeau, que estas cifras son interesantes, Patio Mar, en el 2016 alcanzaron 250 mil turistas mexicanos en Canadá, en los primeros siete meses de este año ya van 228 mil, se espera que termine con una cifra récord a partir de la eliminación de la visa, también se ha incrementado el número de trabajadores agrícolas temporales, ya son 24 mil mexicanos que vienen cada año a Canadá a trabajar en los campos de cultivo de este país. Destaca el presidente que NAFTA ha traído un beneficio para ambas naciones de 1.2 billones de importaciones, ahora la cifra, 23 años después, es de 9.6 billones de dólares del intercambio comercial entre ambos países. Así las cosas, Pati, Omar, el primer ministro Justin Trudeau se estará reuniendo el día de hoy con el presidente Peña Nieto, va a tener reuniones con integrantes de la sociedad civil donde va a destacar el tema de la importancia de la equidad de género y también estará visitando la Cruz Roja para mandar un mensaje de apoyo y solidaridad con todos los voluntarios que trabajaron en las acciones después de los sismos de septiembre. Es parte de lo que se espera en estos dos días en los que el primer ministro Justin Trudeau está realizando la primera visita oficial a nuestro país en este complejo contexto, Pati, Omar. Así es, una alta expectativa, Gabriel Ramírez, de todo lo que va a suceder en estos siete días. De hecho, son las rondas de renegociación más larga de las que se han tenido. Por lo tanto, estaremos muy al pendiente de lo que sucede y mantendremos la comunicación contigo para ver qué se dice allá en Canadá, en este país fundamental en esta renegociación. Gracias, Gabriel. Un fuerte abrazo. Igualmente. Muy buenos días. Hasta luego.